El juez atento arranca a las competidoras, la partida es muy lenta para Angely Storr, la número 2 se queda última, salta rápidamente Defended a buscar la punta, ataca la torrilla Black Bell Barbie, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece Classic Dreamer, en el cuarto por fuera extra ending, en el quinto intenta movilizarse Mayor Prime, mientras que la número 2 Angely Storr se ha quedado en la última colocación, pero corre cerca, está a unos 7 cuerpos en el último lugar, domina Defended la competencia que termina como gran favorita, en el segundo intenta movilizarse para el segundo extra ending, en el tercero la torrilla Black Bell Barbie, en el cuarto está la lleva Classic Dreamer, en el quinto por la baranda aparece Mayor Price, mientras que el 2 la lleva Angely Storr, está en la última colocación, 23 exactos, el primer cuarto de milla Defended, está escapada con dos cuerpos, allá viene Mayor Price a tratar de comprometerla, se queda en el tercero Black Bell Barbie, en el quinto mejora, en el cuarto mejora por la baranda la lleva Angely Storr, en el quinto se queda el 7 extra ending, mientras que Classic Dreamer se quedó en la última colocación, 46, 3 la media milla, se defiende Defended, ataque Mayor Price por la parte externa, Mayor Price contra el 1 que se defiende, Defended por dentro, Mayor Price por la parte externa, pelea en cabeza a cabeza, se vienen topando, ambas yeguas, dominando ahora Mayor Price por fuera, Defended queda en el segundo, en el tercero Angely Storr, en el cuarto extra ending, pero empieza a sacar ventaja Mayor Price con Ángel Morales, y no puede perder otra victoria para Morales en la tarde, ganó Mayor Price, Segundo Defended, tercero el 2 al 2 al 3 el 4 el 4 el 4 el 4 el 7 el 4 el 3 el 4 el 4i el 1 que se haike, 5 el 4 el 4 el 4 el 4 el 2 El 4 el 4 el 4 el 4 el 3 el 4 el 3 el 4 el 4 el 3 el 5 el 4 el 4 el 3 el 4 el 4 el 5 el 2 el 4 la proyecto. Gracias por ver el video.